Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti esta tu última canción Y será la última noche que te quiera Y será la última noche que te brindé Juro que me olvidaré Y seré más feliz que tú Y no, no podrás nunca olvidarme Querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Nada quedó Solo, solo tu canción He pasado mucho tiempo ya Sin ti Sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Que ya te perdí Olvidar te quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Es mi soledad Amarga Y mi vida Y mi vida Y mi vida Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Amor Cansado de buscar Amor Amor Amar Amor Y solo tú Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Cuando siempre A yo y te olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Es mi soledad Amor Ya no puedo Ya no puedo seguir así Te necesito amor Para poder vivir Te quiero mi amor Te necesito Es necesario Te pido Te perdones Ya no puedo dudar El pasado Cuando yo Te píte mal Te píte mal Te píte mal Te píte mal Porque te píte mal Y te píte mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba Porque te hice mal, no merezco nada de ti Porque ni con mi vida pagaría Tus lágrimas por mí He tenido en mi vida muchos amores He tenido fortuna y he tenido placeres Casi mil corazones me han adorado Pero hoy ninguna está a mi lado La mujer siempre buena A mí me quería Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mí me pregunto Que engañas y mientes Como ninguno Mi alma reclama 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 Con llanto ¿Por qué? Si tenía Amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy comprendo Porque mi corazón Está muriendo De soledad Me pregunto Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quién la cuidará Me pregunto ¿Dónde está? Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Yo me recuerdo a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Te extraño tanto, mi amor Quise olvidarme de ti, y es que cuando más te amaba, me dijiste adiós Creí que lo mejor, para mi corazón, era olvidarte Que equivocado estoy, cada día que pasa, no lo soporto más Estoy muriendo de tristeza, de soledad, necesito tu amor, me hace falta el calor Como te extraño, quiero tener tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz, decirte que te amo, que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mendigo Equipo que no estoy Ella se apareció, con su sonrisa Todo su amor le dio, a mi vida En un instante, pinto mi cielo de azul Desde que llegó, ya no pido más Ella es la tempestad, que me acaricia Que despierta mi alma, con su alegría Como estar triste, con su tenera Cuando ella me besa, luz de luna Ella es el ángel, que me ha olvidado Ella me tiene enamorado Nada me falta, cuando a mi lado está Y mi camino, lo ha iluminado Si estoy con ella, no pido más Ella es mi sueño, yo la esperaba No hay palabras, solo miradas Solo me basta su compañía Yo puedo amarla, de noche y día Y mi camino, lo ha iluminado Ella es el ángel, que me ha llegado Ella es el ángel, que me ha llegado Ella me tiene enamorado Nada me falta, cuando a mi lado está Y mi camino, lo ha iluminado Si estoy con ella, no pido más Ya, ya no estoy solo, con su amor Mi vida ha cambiado Ella es mi luz Ella es el ángel, que me ha llegado 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 Más